... ... Largaron el premio a Maranto Plus. Primer turno. Salgan en lucha las competidoras. Trata de hacer la delantera por el centro de la pista. El 9 estira ventaja sobre el número 5. La tercera ubicación gana terreno por dentro del 3. Esta viene presa yendo al 7. Más atrás el 6. Esta viene presa yendo al 2. Por dentro el número 1 y viene cerrando la marcha el 8. Las competidoras van en busca llave. La señal de marcatoria de los 1.200 metros. Como puntera el 9 enseña el camino. Cuerpo y medio de ventaja sobre el 5. Gana terreno abierto el 7. La cuarta ubicación al 3. A dos largos lo viene haciendo el número 6. Esta viene presa yendo al 2. Por el lado intro de la pista número 1. Viene cerrando la marcha el 8. Van en busca llave. La señal de marcatoria de los 1.000 metros. Con lucha intensa en la verantera. Por el centro de la pista 5. Domina. Saca pequeña ventaja sobre el número 9. Gana terreno abierto el número 7. Más atrás lo viene haciendo el 3. Esta viene presa yendo al 6. Por dentro el 1. El 2. Cierra la marcha el 8. Van en busca llave. La señal de marcatoria de los 600 metros. Se aprestan a hacer el ingreso al tiro derecho final. Lo hacen estos instantes como puntera. El 5. Pequeña ventaja sobre el 9. Que vuelve la carga por dentro. Más atrás viene atropellando el 3. El 1. El 2. Desde el fondo el número 6. Cierra la marcha el 8. Descuentan ahora los últimos 400 metros. Para el disco y se extraen en la lucha. Cabeza a cabeza el 9. Pequeña ventaja sobre el 3. Que va resueltamente. Busca la vanguardia. Más atrás viene atropellando por dentro. Número 1. Desde el fondo el 8. El 7. El 5. El 6. Descuentan los últimos 200 metros. Para el disco. Vuelve a haber lucha. La volantina. Cabeza a cabeza. El 3. Ahora pequeña ventaja. Sobre el 9. Insiste en la carga por dentro. Número 1. Último 50 metros. Para el disco el 3. Enseña el camino. Pocos metros. Para el disco. Por dentro el 3. Pequeña ventaja sobre el 9. Más atrás el 7. El 8. Y cruzaron el disco.